El día de hoy quiero que vayan a escucharse un tema que a mi parecer la rompe demasiado y se los digo de verdad, a mi me gustó y además tiene una excelente calidad este men es de México y como saben yo también soy de México y neta me gustaría que se pegara voy a saludar a toda la gente que vaya a comentar con el hashtag activau así que ya saben por ahí los espero para poder saludarlos el link está aquí en la descripción La noticia de hoy es sobre Woz y neta me sorprende hasta donde llegan las teorías esta vez se trata sobre el virus y es que hace poco un usuario de twitter abrió a la luz una teoría en la que básicamente dice que Woz predijo esta pandemia en su tema canguro aquí en la pantalla ustedes pueden ver la publicación que cita la frase de Woz no para de toser trabajando 12 horas no para de toser trabajando 12 horas y después menciona un grande el Wozito advirtiendo que se venía el coronavirus así inició esta teoría sobre la predicción de Woz luego también está chistoso porque en base a esto lo apodaron Wostradamus lo más cagado es que esta teoría se alimenta de más frases o sea no es la única línea que se relaciona por ejemplo también tenemos la frase otra vez con sed entre fiebres y migrañas y también la de esta plaga rara nunca para de crecer igual y también puede que existan más frases que alimenten la teoría pero o sea la idea ya está planteada ahora la pregunta será si de verdad Woz predijo todo lo que se vive actualmente yo creo que por el momento saca de onda nada más o sea la letra del tema se hizo con la finalidad de hacer una crítica político-social y eso lo saben todos pero nunca nadie se esperó que fuera una clase de predicción y además Woz no ha dicho nada no sé si lo diga también pero por el momento tomen esto solo como una teoría y nada más o sea no crean al 100% que Woz fue capaz de predecir esta situación aunque si lo hizo está cagado porque nadie se imagina que un rapero haga predicciones así que bueno me gustaría que me dejen sus opiniones aquí en los comentarios para retroalimentar toda esta situación igual díganme si ustedes creen en esta teoría luego por otro lado les cuento que ya me llegó más información respecto a lo que Lucho dijo la vez pasada acerca de los raperos que le tiran la mala yo les conté ayer que Lucho alzó varias historias en las que defendía sus inicios con el freestyle y el quinto escalón porque fue la movida que dio el boom para la escena y no es por nada guacho pero me re cansa boludo que salgan y hablen de nosotros boludo si nunca se tomaron un bondi para ir a una plaza a rapear o nunca estuvieron en una plaza rapeando ustedes llegaron cuando la escena ya estaba armada se subieron al trencito, tranca y ahora como nadie le está pasando cabida vuelven a mamar huevos ahora sé que las palabras de Lucho fueron para Dillon, Cactalk y Morejoven ellos subieron hace poco un video titulado The Kelly Show en el cual hicieron una especie de entrevista para la promoción de su tema Kelly esta entrevista se basó en humor y bromas así que todo lo dicho ahí es humor pasa que hicieron chistes sobre el freestyle y hasta mencionaron al quinto escalón así que esto fue el motivo por el cual Lucho saltó a defender esta movida del quinto Lucho se lo tomó algo así como una broma de mal gusto o sea, no le pareció para nada la idea de que ellos se burlaran de esa manera sobre los inicios del género con el freestyle y nosotros nos despedimos, la hemos pasado muy bien, hemos charlado hemos conocido un poco más esta movida urbana que hace música, rimando canciones y divirtiéndose desde el quinto escalón al mundo gracias chicos luego después Cacto el día de ayer alzó un tweet en el que responde también dice a los raperos no les gusta que les digan raperos esto es por la primera historia de Lucho donde les dice raperos a ellos así que al parecer una vez más se nota la división entre los artistas de la escena comprobando que no se unirán y que seguirán con diferencias hasta los siglos de los siglos pero nada, igual dejen sus comentarios para saber qué es lo que opinan ustedes yo me despido y los dejo con otros 15 segundos de este temazo de Brandon